Bueno amigos, estoy en Nerdot y yo quiero que ustedes vean porque es que yo los recomiendo tanto. Vamos a hacer un pequeño tour de qué es lo que pasa allá adentro cuando tú vienes a traer tu equipo y eso. Y cómo están ellos seteados, para que ustedes vean que no es cualquier cosa, que esta gente sabe de eso. Así que vamos a conocer a Nerdot. Bueno Hernando, cuéntame entonces, la gente cuando viene aquí, qué es lo que tiene que hacer. ¿Se le dañó algo? ¿Qué puede venir a traer aquí? ¿Y cuál es el procedimiento? Aquí normalmente la entrada es muy sencilla. Normalmente lo que hacemos es aquí tenemos tres estaciones para dar entrada. Normalmente cuando uno llega se atiende aquí el servicio. Hay muchas cosas que se puede hacer aquí mismo. Muchas veces la persona viene con un problemita mínimo de algo de un wifi, algo que no le conecta. Simplemente se puede resolver aquí y en los casos de que ya tenga que ver con hardware, pues hay que llevarlo a nuestro laboratorio. Normalmente damos la entrada, se le da un número de casos y ya eso entonces se trata del debido tiempo. ¿Y qué casos por ejemplo, si, por por eso en algunos casos, qué casos si se va a guardar y qué casos se queda? Casos por ejemplo, algo sencillo aquí, quieres hacer una transferencia de contacto, un celular viejo, un celular nuevo, quieres hacer algo de algún problema de software que tenga tu equipo, no se te conecta algo, no te hace, tienes un dispositivo que no prende normalmente y puede ser algo de batería, cosas así, se le solven aquí. Un caso por ejemplo en laboratorio, un cambio de una pantalla, una pantalla rota, un cambio de alguna pieza de hardware, todo ese tipo de cosas si ya hay que abrirlo en un ambiente como el que tenemos antiestática allá atrás y así lo hacemos. ¿Vis que también tienen tal servicio de Apple autorizado? Tenemos ahora mismo, tenemos aquí el área de Apple, donde nosotros hacemos, ya somos Apple Authorized Service Provider, podemos dar, si tiene un equipo Apple, podemos dar todos los equipos, menos los equipos iPhones que los cubren las telefónicas, podemos dar la garantía de todo lo que son MacBook Pro, iMacs, iPad, no importa en el país que lo compraron, nos podemos dar la garantía en la República Dominicana sin ningún costo al cliente. Nosotros somos servicios, el fuerte de nosotros todo es tratar el servicio, cualquier tipo de problema, aquí si te das cuenta lo que tenemos son cosas normalmente, aditamentos protectores, aquí recibimos muchas personas que, pantallas rotas, en los dispositivos móviles, cosas así que tú quieres proteger, tenemos protectores de pantallas, tenemos cosas que pueden necesitar, un mouse, teclado, bultos, normalmente aquí lo que tenemos son los detalles que pueden necesitar, luego una reparación o cosas que pueden ser buenos aditamentos a los dispositivos. En general, nosotros no vendemos ningún dispositivo específico, entiéndase, yo no te vendo una computadora, no te vendo una tableta, sino que nosotros vendemos los aditamentos para ellas. Bueno, aquí tenemos nuestro laboratorio, normalmente aquí, como pueden ver, este es el área donde nosotros podemos, el cliente puede venir, puede ver la reparación, puede ver cualquier tipo de cosas, aquí ya hacemos las cosas que son un poco más complejas, todo lo que son cambios de pies, ese tipo de cosas. Nuestro laboratorio tiene ahora mismo, todas las estaciones son antiestáticas, todas son subestaciones con luz propia, tenemos serie de equipos para poder hacer cambios, incluyendo reparar piezas, no solamente el reemplazo de piezas, aquí podemos hacer, normalmente lo que trabajamos aquí son celulares, tabletas, las computadoras, ya sean desktop y laptops, y tenemos la parte de lo que son las consolas de videojuegos. Bueno, otro servicio muy importante que hacemos aquí es la parte de recuperación de data, nosotros tenemos aquí equipos únicos en el país para poder hacer la recuperación de datos, aquí tenemos nuestro espacio limpio, nosotros podemos hacer la recuperación, aquí vemos un caso de un disco de laptop abierto, nosotros normalmente aquí podemos hacer varios tipos de recuperaciones, cuando el disco no prende, cuando son cambios de agujas, cambios de motor, y muchísimas otras cosas, que son cosas que normalmente se envían fuera, que tienen un costo muy alto, y aquí normalmente tenemos la opción de hacerlo a mucho menor costo, y en un tiempo mucho más corto. ¡Gracias!